¡Hola! ¡Bueno! ¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? En este video vamos a Sotamarchan, Rakire, Chiquinquirá ¿Por qué tres pueblos? ¿Por qué de noche? Bueno, les cuento que cometimos una tremenda cagada y fue que nos buscamos un hotel temprano Entonces, nos pasó de todo Pille para que vean Exactamente, vamos a ver el video Hemos llegado a un lugar llamado Sotamarchan Sotamarchan Y vamos a buscar un hotel aquí Aquí, supuestamente, las organizas son lo máximo Entonces, vamos a ver ¿Por qué vamos a buscar un hotel acá? Ya que como somos tantos Estamos buscando hoteles de bajo presupuesto Somos, ¿qué? Ocho Pero, antes, vamos a darle una vuelta a la plaza para que ustedes la vean Y ya que estamos aquí Vamos a tomarnos las fotos en las letras Hubiese sido genial que esa iglesia estuviera prendida de alguna manera Sí, la plaza está muy iluminada La plaza principal está muy bonita Sí, bien iluminada Sí, bien iluminada Vean la fuente Desde acá creo que no se ve Nos acercamos Y los niños están jugando acá a fútbol y vaina, chévere Miren su fuentecita, sencilla pero bonita Nos tocó luna llena Nos tocó luna llena No se ve, pero ahí está Miren las artesanías ahí Bien bonitas Sí, ya me di cuenta Que hemos llegado a Ráquira Ya lo vi, mi amor El baile se está meando allá afuera ¿Ya lo humillaste? Hora de marcar Sí Qué linda como nos quedó mirando la niña Bueno, averiguamos lo del hotel ¿El hotel? Sí Ah, bueno Puro Ráquira al Duff No, no, vamos a parquear Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Hágale Hospedaje Uy, marica Mira esta casa Lástima que para acá la alcaldía municipal Está muy, muy pupi Y la iglesia, otra iglesia pagada Pero bueno Muy mal Y la plaza está pequeñita Y miren qué sabrosura de iluminación Uy, jiji Yo no me canso de decírselo cada vez que Cada vez que estamos oscuras O cada vez que vamos en una carretera oscura La iluminación es súper importante A la hora de De uno viajar de noche Porque eso te Te ayuda a ver los huecos de lejos Ojo Cuando venga un carro de frente Obviamente la apaga ¿Tú me entiendes? No vas a dejarle sus luces prendidas ahí a lo malo Y las curvas también Vea Una curva bien cerrada Y tengo buena iluminación Veo toda la curva Lo que viene Entonces yo me imagino Que una curva de esa Yo empiezo a apagar todo Y mira Ya yo no puedo ir a la misma velocidad de ahorita Ni por el puta Luces altas Y exploradoras Estas son las laser leds Mira cómo alumbra Laser led Baja Y alta La tengo creo que muy arriba Tengo que cuadrarla Pero ahí ya ustedes se dan cuenta Que tan lejos llega Mira Baja Y alta Sigamos normal No solamente hablando de De la iluminación Les voy a hablar un poquito De lo que es Mr. Led Para los nuevos Resulta y pasa que yo llego Bueno yo he hecho Los que me conocen O ya los que saben Ustedes se darán cuenta Que cuando yo quiero comprar algo Yo investigo Y re que te investigo Y hasta que no Estoy seguro De lo que quiero No me dirijo A ninguna parte No voy a ningún almacén Ya yo tengo que saber Si qué tipo de luces hay Pa' qué sirven Cuáles son pa' neblina Cuáles son pa' lluvia Cuáles son pa' pisos mojados Cuáles son pa' pisos secos Etcétera Entonces Yo hice mi respectiva investigación ¿Cierto? Pero aún así Con que yo investigue Yo no me vuelvo Experto en luces ¿Cierto? Simplemente Voy a tener un conocimiento Entonces ¿Qué fue lo que yo hice? Fui a Mr. Led Pan Y yo le dije A los muchachos Hey ven acá Yo necesito Yo uso la Yo uso las exploradoras O yo uso la moto Para esto Esto Y esto Y esto Y yo quiero Estas exploradoras A mí me gustaron Estas De las que yo había visto Que son las que más se venden Y eso que son las L9X Creo que eran Yo no Yo quiero una L9X Y Miguel Y los muchachos Me dijeron Hey Jaime Esa no te sirve O sea Para la que tú haces Yo te recomiendo Son Estas otras Que son Las que van ahí Prendidas Ahora mismo Y esa vaina Cuando yo la puse Justo después de ponerla Me toca el viaje a Florian Que si no se la han visto Florian Santander En Florian Lo que están Son las ventanas De Disquisoque Si no se han visto Ese video Para mí En los personales Uno de los mejores videos Con uno de los mejores destinos Les dejo acá arriba El link Para que lo visiten Entonces Les cuento lo otro Que sigo contando Me voy yo para Florian Y justo me coge la noche Barro Una carretera Destapada Donde no había Así como esta vaina No había ni una lucecita Ni letrero Había Y prendo yo Por primera vez A exploradora No joda Que cule felicidad Que me dio A mi mano Porque yo ahí Enseguida Sentí la diferencia Entre lo que era Ya con las luces Normales Que entre otras cosas Yo cuando eso Todavía no había cambiado Las luces principales Y con las exploradoras Nuevas Vean Entonces Yo les digo Vean Ahí viene el carro Y enseguida Apago exploradoras Y luces altas Eso es lo que deben hacer Entonces nada muchachos Súper recomendado Mister LED No solamente Por lo calidoso De las luces Que venden Sino Por el conocimiento Y el buen servicio Entonces Ahí les dejo En la descripción Está el Instagram De ellos Y de todas las personas Que me apoyan Y además Están Sí ya Con el Instagram Con eso tienen Y ahí se ponen En contacto con ellas Hemos sabido Llegar A Chiquinquirá Pues parece Son las ¿Qué hora es? Ya les digo Ocho y pico De la noche Y obviamente En plena Semana Santa No hay hotel Por ninguna parte No hemos conseguido Somos ocho Estamos tirando Patas a dos manos Y no conseguimos hotel Así que la vaina Está Delgadita Llevamos Hemos preguntado Como en diez hoteles Y o no hay cupo O no hay cupo Nada Vamos a preguntar En este de acá ¿Qué me dijiste? Allá conseguimos Uno con dos habitaciones Pero Entonces dijimos Que nos la guardara Para ver si conseguíamos Otra por acá Gracias Bueno Ya escucharon el cuento Cómo va Buenos días Estamos desayunando Este huevo ranchero Que es este espectáculo Estamos en Chiquinquirá Milito caliente Café con leche Uno a Uno a Y el ranchero con queso Ahí los de Juan Tohaus Ahí los de Juan Tohaus Aquí estamos de mala Otra iglesia con Con parlantes Y vainas al frente Pues Pero tremenda Esos manes hacían Tremendos edificios ¿No? Rosario de Chiquinquirá Así se llama Basílica ¿Qué? De Nuestra Señora De Rosario De Chiquinquirá Hay un nombrecito más largo Está muy bonito Tú te imaginas La plaquita así En los cuadernos Nuestra Señora Del Rosario Del Rosario De Chiquinquirá Dos hojas Para escribir el nombre Ahora les voy a contar Una mina que nos pasó Con las llaves Deja que salgamos de acá Primero voy a mostrarles Que aquí hay como Una estatua de ¿Qué será esa? Pero el parado Se parece como A Michael Jarson Pero con el pelo cortico Chiquinquirá 400 años De la libertad De la libertad De la libertad De la libertad ¡Gracias! 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 Imagínense que estábamos en... Nos levantamos normal... Organizamos todo y cuando... Estoy organizando las maletas ya para irnos... Eh... ¿A dónde las llaves de la moto? ¡Ay, marica! Amor, trajiste tu explicado... ¡Se me quedaron! ¡Ay, ay, ay! Entonces... ¿Qué hicimos? Nada... Empezamos a buscar esas llaves como locos... Por todas partes... Hasta que por fin las encontramos... Preguntamos en recepción... No se te olvide de decir que preocupas a todo el mundo... Preocupamos a todo el mundo... Entonces buscamos recepción y en todas partes... Es un perro raro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!